Mientras tanto, la columna deportiva... Por supuesto que sí, veremos, veremos, porque la selección argentina va a debutar en eliminatorias mañana a las 9 de la noche en el Estadio Monumental frente a Ecuador. Entradas más que agotadas a un precio terrible. Y la selección argentina se entrenó como es costumbre, ya con todo el equipo, estaba desde ayer, ya todos los jugadores a disposición de Lionel Scaloni y hoy era el turno del técnico para poder hablar, ¿no? Y la pregunta que se venía barajando era si esto de cuál iba a ser la formación y si cabía la posibilidad, teniendo a todos en buena forma, de que jueguen juntos Julián Álvarez y Lautaro Martí. Si se podía jugar con dos. ¿Quién preferís que juegue? Yo creo que la titularidad se la tiene que respetar a Julián Álvarez y que Lautaro la tiene que, de alguna manera, ganar. Si bien, en este momento, Lautaro es más titular en su equipo y viene de estar goleando. Pero Julián en la selección, la verdad, que ha demostrado con creces que merece ser el 9 de la selección argentina, lo que también ahora se le suma a Lucas Beltrán, ¿no? El exjugador de River y actual jugador de la Fiorentina. Ese es un punto positivo que se lleva a jugar Beltrán en la Fiorentina porque ellos tienen una... Hablo de ellos, el cuerpo técnico de la selección, tiene una llegada directa con la Fiore por Nico Burdizo, porque Walter Samuel, el ayudante de Scaloni, también tienen buena relación. Entonces, de alguna manera, saben que los jugadores que van a jugar a la Fiorentina, como también es el caso de Nico González y de Martínez Cuarta, como que tienen, de alguna manera, en el día a día, bastante conocimiento de qué es lo que está sucediendo. Pero, como les contaba, hoy habló el técnico de la selección argentina, no dejó nada sin contestar, con la tranquilidad que lo caracteriza, pero también como haciendo un borrón y cuenta nueva de lo que pasó y no creyéndose que, por ser campeones del mundo, estas eliminatorias que hoy, en lugar de ser los que clasifican cuatro países y medio, son seis y medio porque van a repechaje, iban a ser más fáciles que las anteriores. Por lo contrario, esto es lo que dijo el técnico de la selección. Los que son delanteros los dos son diferentes, uno, incluso Julián, puede jugar más atrás. Pero todo equipo tiene que tener un equilibrio y nosotros creemos que puede haber momentos en que puedan jugar. Mañana es difícil que jueguen los dos juntos, a lo mejor durante el partido puede ser. Y la decisión, como todos saben, están los dos en un gran nivel y la decisión será pensando en el bien del equipo y que nos puede dar uno u otro, pero lo mejor que nos puede pasar es que estén los dos tan bien y contentos. Bueno, es muy raro que jueguen los dos, ¿no? Sí, es muy raro que jueguen los dos. Sí se ha dado en alguna situación de partido y él siempre es de seguir de acuerdo cómo va dándose el transcurso del partido, ver si pone con dos delanteros o no, dependiendo también el rival y cómo se plantee también muy el partido, cómo se va dando, ¿no? Una mesía por él es Julián. Y Di María ya está. Ah, sí, va a ser Di María, Messi y Julián Álvarez seguramente como arranque, sí, va a ser, me parece, así como va a arrancar el partido. Lo que sí, bueno, él le preguntaron también sobre Messi si pensaba que iba a jugar todo el partido, si iba a especular con que viene con una carga y dice que mientras él se sienta bien y esté para jugar, va a jugar todo lo que él quiera, que no tiene ninguna molestia, que no tiene ningún problema físico, así que él lo cuenta hasta que Messi le diga lo contrario, que siempre que Messi esté para jugar, va a jugar siempre en su equipo. El que hay que decir que fue desafectado, pero en este caso del Sub-23, porque no sé si se acuerdan que yo les conté que Scaloni aprovechó esta llamada a fecha, doble fecha de eliminatorias, para también darle una mano a Mascherano para convocar a los jugadores del Sub-23 que los tiene que tener para prepararlos para el Preolímpico de Venezuela 20-24. Como los clubes a veces en Europa no los ceden a los jugadores, aprovecha, en este caso, que tiene que hacer una lista, y es una lista más larga para convocar también jugadores para darle una mano a Mascherano. Pero también llamó jugadores del ámbito local, como es el caso de Cristian Medina, el jugador de Boca, que hoy fue desafectado porque ya venía él con una sobrecarga en el aductor, se acentuó, y como la selección argentina, la Sub-23, iba a tener un amistoso este sábado frente a Bolivia y no lo vieron, que podía llegar a llegar por esta sobrecarga que tiene, entonces Medina vuelve a Boca. Pero quédense tranquilos, hinchas de Boca, o sea, esto fue más que nada, volvió a su club porque no lo iban a tener en cuenta en este partido y por supuesto Boca no lo va tampoco poder tener en cuenta para el partido de Copa Argentina que tiene que jugar el domingo en La Rioja frente a Almagro, o sea que está desafectado de todos lados. Volvió al club, pero por ahora no va a ser tenido en cuenta. Volviendo un poco a la selección argentina, continúa hablando el técnico de la selección, esta vez porque le preguntaron y un poco respondió de manera graciosa acerca del valor de las entradas de mañana en el Estadio Monumental. Las entradas yo tuve que comprar nueve, así que imagínate, me gasté, ¿eh? Las pago, claro, ¿cómo no las voy a pagar? Después si querés te muestro el recibo, no sé si 900 mil, y me cuesta como a todos mucho, pero yo no soy nadie para poner el precio de la entrada, yo por mí que vayan gratis la gente, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto. Es difícil aislarse de la euforia, de la gente que ve a sus ídolos jugar, y nosotros intentamos, en cierto modo, no contagiarnos de esa euforia, nosotros vamos a jugar un partido muy importante mañana, pero siempre es bueno, es bueno ver a la gente feliz, es bueno ver a la gente que quiere estar cerca del equipo y que el equipo le transmita algo. Así que, bueno, enorme alegría de poder volver y que la gente siga disfrutando. En cuanto a nosotros, bueno, el partido al final no lo juega la gente, lo jugamos nosotros y jugamos contra un muy buen equipo, que tiene un entrenador que tiene una línea de juego muy marcada, que ya lo enfrentamos cuando dirigía a Qatar y lo hace jugar bien. Y es una selección joven, una selección que tiene tiempo juntos por ser tan jóvenes y ya han jugado un mundial y hemos visto que han puesto en dificultad a enormes selecciones, y, bueno, repito, será difícil. Durante varios momentos de la conferencia de prensa hizo hincapié en esto, que por más que este año son más los equipos que van a clasificar, que hay mucha competencia y que Ecuador es un gran equipo, esto es así, no es, como se dice vulgarmente, algo que lo dice para la prensa, sino que, bueno, Caicedo, Estupiñán, Enar Valencia, que acaba de llegar a una instancia final con el Inter de Porto Alegre del Chacho, o sea, ya no es más el Ecuador que tenía jugadores inexpertos, sino como que tiene muchos jugadores jugando en Europa, tiene jugadores que son vendidos por varios millones de dólares. Igual él siempre se encarga de no quedar mal con nadie y me parece bárbaro. Él nunca minimiza a nadie, nunca sobra al rival. Es que en realidad es como hay que hacer. Es responsable, claro que sí. Lo que pasa es que es raro a veces escuchar a un tipo sensato como Escaloni, me parece un tipo súper sensato. Sí, en un momento le preguntan si que Messi esté jugando todos los partidos eliminatorios, le asegura que va a llegar al Mundial y él le dice al periodista ni yo sé si voy a llegar al Mundial, como diciendo esto es paso a paso, sabemos que el fútbol es así y que cuando los resultados no se dan... No descartó que juegue en Bolivia. Viste que se hablaba de que a lo mejor Messi se iba. No, no descartó. Él lo va a hablar con él y capaz que en una de esas si Messi quiere jugar viaja creo que el sábado o el domingo. El domingo. El domingo van a hacer exactamente lo mismo que hicieron la eliminatoria pasada que le fue también en el resultado viaja en el domingo y él también se encargó de decir que no hay una receta para jugar en la altura. Sidi María de alguna manera tiene un físico privilegiado donde no lo siente y por eso se especulaba desde el lado de los periodistas que a lo mejor Messi como no le sienta bien esto de hacer este cambio de digamos geográfico de la altura que podía llegar a no ir pero todavía de la boca de él y del técnico no se escuchó absolutamente nada. Creo que también debe esperar qué pasa con el partido de mañana cómo terminan cada uno de los muchachos ¿no? Sí, seguramente y el resultado que no es algo menor Ecuador recordemos que llega con menos 3 puntos porque viene acarreando una sanción que no solamente fue económica sino que también fue de puntos entonces arranca hasta las eliminatorias con menos 3 porque incluyó en las eliminatorias pasadas ¿te acordás que hubo un problema bárbaro contra Chile? Sí, claro. Bueno, entonces incluyó mal un jugador es por eso que le sacaron no solamente los 3 puntos sino que tuvo una sanción económica es más, Chile en realidad lo que pidió fue que el Mundial pasado jugaran ellos y que Ecuador fuera repechaje entonces, bueno de alguna manera la sanción le vale para estas eliminatorias que creo que de alguna manera Ecuador la saca barata porque si lo hubiera tocado la vez pasada el Mundial pasado hubiera sido más complicado que esto que es solamente en el arranque arrancar como si hubiera perdido tan solo un partido y además me parece que sí tiene jugadores para poderlo remontar porque como te decía tiene una gran sub-20 tiene un muy buen recambio Ecuador y tiene buenos jugadores esperemos que no lo muestren el jueves contra la selección argentina que también tiene muy buenos jugadores y que vienen de ser los campeones del mundo y una cosa que leí que otro de los convocados por Scaloni en esta ocasión es Garnacho nacido en España que ya sumó algunos minutos con la selección y si suma en estas eliminatorias tanto sea con Ecuador o con Bolivia ya pasa a ser jugador en la Argentina era blindado para la selección argentina nada más que Argentina porque él obviamente nació en España de padres argentinos pero él su deseo es jugar en Argentina lo que pasa que los españoles lo están tentando igual Garnacho siempre lo manifestó esto es que quiere jugar en la Argentina para quedarnos tranquilos lo tendría que poner un ratito aunque sea o con Ecuador o con Bolivia para que ya quede Garnacho en las filas en las filas de la selección argentina lo mejor que hizo de alguna manera es hacerlo participar como te decía de estas concentraciones para que también empiece a sentirse parte del grupo entonces ya es el mismo jugador el que manifiesta el deseo de jugar para la selección argentina y para cerrar como siempre en un entrenamiento como despedida como parte de lo que es una gran comida y asado y el que se encargó de fotografiar o de filmar como es el asado que van a comer los campeones del mundo es si a ver si hubiera estado a la vez y diría a la vez y uno de los más jorobones el Dibu el Dibu Martínez el Dibu Martínez chicanía un poco con el parrillero y mostraba un poquitito como era el asado que comían los campeones del mundo después del entrenamiento está tirando mucha brasa esto mucha brasa está tirando Dibu ¿cómo lo ves? que bajamos el juego bajá la perilla espectacular ¿no? va bien va bien bajá la perilla manda en el arco sino que también dirige como es la parrilla si tiene mucho humo poco humo una barbaridad bueno para ver también un clima agradable y recreativo que se guía en el predio de Lionel Messi a pocas horas de que se juegue el partido frente a Ecuador mañana a las 21 horas recordamos entonces frente a Ecuador en el Estadio Monumental este parrillero si no me equivoco es el mismo que hizo el cátedro final vamos que tengas calado los parrilleros sí para la serie de Menem cuando terminamos la filmación si porque lo veo a él y me acuerdo yo le iba a afanar a lo dibu le iba a afanar la comida directamente de la parrilla porque a vos te gusta comer de la parrilla no no que me diga él y me parece que era este si no me equivoco claro se contrata un lugar que te lo hace y viene el catering completo me parece que es el mismo me parece que es el mismo son unos fenómenes no de la hostia no me imagino no de la hostia claro que sí lo voy a averiguarlo no tenemos equipo confirmado entonces porque dice que él sabe quienes van a ser los que van a jugar pero no lo quiso dar no lo quiso confirmar bueno mañana veremos veremos después lo sabremos señores de género vamos a hacer un pequeñísimo corte y enseguida volvemos acá qué pasa con Luis Miguel con Cristian Castro después de la tandita diría la Tana ya venimos